mirad qué bueno parece aquí el jaimito pues no te hagas el bueno que de bueno nada es un gamberrete que apunta maneras lo que pasa es que como sabe que hablamos de él ahora se hace el bueno yo os voy a decir una serie de medidas para prevenir y evitar el que los conejos se vuelvan agresivos y es que viene al caso de varias solicitudes vuestras de que tenéis algún conejo que os ha llegado incluso a morder ya os hicimos un vídeo en el que os explicaba que es muy raro que un conejo muerda y que un conejo se muestre agresivo y os voy a decir unas pequeñas pautas una serie de manejos que es muy fácil de hacer todos podéis hacer en casa para evitar que este conejo que ahora mismo tiene seis meses se pueda llegar a hacer un conejo agresivo en el futuro le pasa más a los machos que a las hembras y es que tiene mucho que ver con el carácter de ellos los machos sobre todo los machos adultos no castrados son muy territoriales y en ocasiones se muestran agresivos con las personas hombre otro que quiere salir se quiere acoplar a nuestro vídeo vamos allá la primera de las medidas es la prevención es muy interesante coger a un animal y empezar a entrenar un animal desde pequeñito porque si esperamos a que sea adulto su carácter ya está formado y después nos va a costar muchísimo más modificarlo la segunda de las medidas no luchar con el animal si establecemos una serie de peleas con él al final va a ser a ver quién puede más y es incluso contraproducente porque nos puede llegar a coger miedo y entonces nos vamos a dedicar a pelearnos él y yo y no es lo que queremos no queremos pelear sino que queremos ser amigos como lo vamos a conseguir entre otras cosas cansándolo como se cansa un conejo haciéndolo correr haciéndolo jugar y haciéndole moverse otra de las medidas la cuarta cepillar y limpiar a nuestro conejo este manejo este toqueteo este sobeteo que debemos hacerlo semanalmente van a someter al animal a nuestras manos y a nuestra voluntad y va a hacer que el animal esté por debajo en la escala digamos de mando cuando él se ve sometido y se ve cepillado y se ve manipulado va a entender subliminalmente que está en un escalafón en un peldaño por debajo del nuestro la quinta de las medidas entrenarlo enseñarle a hacer cosas esta tiene mucho que ver con esta otra con la sexta que es premiarlo es decir lo vamos a entrenar con premios cuando haga algo que queremos que nos gusta y que está haciendo bien le vamos a premiar con uno de estos premios que también los encontráis en vídeos que tenemos un montón y que conseguiremos que le guste pues o bien haciendo algo o bien con un premio que sea alimento séptima de las medidas el paseo existen multitud de arneses que le podéis colocar para sacarlos al parque para poder pasear con ellos también está muy relacionada con la medida que os he contado del cansancio y bueno el paseo lo podéis hacer pues donde queráis siempre teniendo cuidado de que no le vayamos a sacar en un sitio donde pueda tener pues potenciales depredadores como por ejemplo perros o gatos que le puedan atacar siempre que le vayáis a pasear que con arnés y vosotros vigilándolo vamos con la octava el manoseo hay que toquetear todos los días a nuestro conejo no debemos olvidar que los conejos tienen una genética y un carácter todavía bastante salvajes muchos de ellos por tanto cuanto más pasemos del animal y menos lo tocamos más salvaje se va a ir haciendo para prevenir eso desde que son pequeñitos manosearlo todos los días todos los días un montón de veces y si puede ser cuantas más personas pueden intervenir en el sobeteo muchísimo mejor y a veces incluso recomiendo a mis colegas que se acaban de comprar un conejo que cuando van a otra casa de los amigos o van a viajar siempre se lleven el animal encima para que el animal se somete y se acostumbre a muchas personas ya muchas situaciones diferentes vamos con la novena de las medidas educarle que tenga algunas pautas sabéis que los conejos por ejemplo se les puede enseñar a que hagan las cacas dentro de su jaula pues esa es una medida de educación que también tiene que mucho que ver con los premios es decir entrenar premios y educar premios son tres que van muy relacionadas entre ellas esta tiene mucho que ver con el veterinario la décima de las medidas la esterilización las hormonas sexuales hacen que los conejos sean muy agresivos sobre todo entre ellos muy territoriales por tanto cuando nosotros castramos al conejo lo volvemos bastante más tranquilo te lo estás aprendiendo bien y por último vamos a comentaros la de no castigarlo vale no castigarlo viene muy de la mano de la medida de no luchar con el animal cuando nosotros lo castigamos estamos infligiendo algo negativo en contra de él con lo cual un animal que ya es rebelde todavía nos va a coger más tirria aún si cabe entonces vamos a intentar hacer un una educación en positivo un entreno en positivo que es lo que realmente nos va a funcionar con nuestro conejo así que nos vamos a despedir porque parece que se lo ha tomado medio en serio y se está empollando todo el trabajo que tiene ahora por delante que es lo que nos va a hacer ¡Gracias!